Si queremos tener éxito en nuestra vida, ¿cuál jugará un papel importante, Guruji? ¿Destino? ¿Dios? ¿Esfuerzo? ¿O suerte? O ganar una elección. Si queremos ganar en las elecciones, nuestra suerte también es importante. ¿Destino? ¿Dios? ¿Suerte? ¿Esfuerzo? Tal vez todos ellos, pero ¿en qué proporción? Entonces, cuando dices destino, obviamente es algo sobre lo que no puedes hacer nada. Cuando dices suerte, otra vez, obviamente es algo sobre lo que no puedes hacer nada. Cuando dices Dios, otra vez, es algo sobre lo que no puedes hacer nada. Entonces, lo único que está en tus manos es esfuerzo. Así que pon tu 100% en tu esfuerzo. Lo que sucede, sucede. ¿No es así? Así que no dejes proporciones de tu energía y tu capacidad a la suerte, Dios, el destino, todas estas cosas. Eso no es asunto tuyo. Si existe tal cosa, actuará. Tu asunto es solo el esfuerzo. ¿No es así? Solo haz eso. El esfuerzo tiene que ser incisivo en el sentido que debería estar enfocado, calibrado. Simplemente si haces un esfuerzo, es un esfuerzo tonto. ¿No es así? Solo trabajo no te llevará a ningún lado. El tipo correcto de acción, el momento correcto, lugar, correcto. Todo esto es importante. ¿No es así? Entonces, para que todo esto suceda, necesitas percepción e inteligencia. Así que eso es todo lo que debes hacer en tu vida. Constantemente buscar maneras para mejorar tu percepción y tu inteligencia. El resto sucederá de todos modos. Esto es una cosa que desafortunadamente la humanidad no está haciendo. Están tratando de ser capaces de algo. No trates de ser capaz de algo. Solo mejora tu percepción e inteligencia, lo que sea que venga en tu camino, ahora mismo. Digamos que es así. Sabes, esto está sucediendo en el mundo todo el tiempo. Todo el mundo quiere convertirse en doctor. Ahora no. Hace 25 años, así era. Si quieres estudiar, lo primero es medicina. Si no obtienes un lugar, ¿qué sigue? Ingeniería. No obtienes un lugar, ¿qué? Lo siguiente, lo siguiente y así. Entonces digamos que te convertiste en doctor. Y digamos que todo el mundo vino al programa de yoga y dejaron de ir a un doctor. Al menos tus visitas al doctor han disminuido, ¿no es así? ¿No? ¿Han disminuido o no? Seguro que han disminuido. Así que el negocio disminuirá. Ya no será una buena profesión para ejercer. Porque muy pocos doctores se están convirtiendo en doctores porque se quieren convertir en doctores. Otros se están convirtiendo en doctores porque piensan que es lucrativo. ¿No es así? ¿No es así? La mayoría de las personas se están convirtiendo en doctores porque creen que la enfermedad de alguien es un negocio lucrativo. Es algo muy... No quiero entrar en otros aspectos. Es bastante perturbador para mí. Hay unos pocos médicos que realmente quieren ser eso. Quieren entender el sistema humano y quieren servir en esa dirección. Eso es grandioso. Supongamos que todos se volvieron saludables. No quieres eso, ¿no es así? Sí, no quieres eso. Así que no intentes poner una receta para tu éxito. El éxito es solo cuando eres capaz de usarte a ti mismo, a tu máximo potencial. No importa, ya sea que te conviertas en un doctor o un político o un yogui o en qué diablos te conviertas, no es la cosa. El éxito significa que estás viviendo tu vida al máximo de tu potencial. Eso es lo que significa el éxito. Si eso tiene que pasar, necesitas percepción y una inteligencia activa. ¿Cómo puedo crecer mi inteligencia? No te preocupes por eso. Ahora mismo, lo importante es mejorar tu percepción. Si puedes ver la vida tal como es, tienes la inteligencia necesaria para dirigirla bien. Si no puedes ver la vida tal como es, tu inteligencia trabajará en tu contra. La gente más inteligente en este planeta son generalmente las personas más miserables del planeta. Esto es simplemente porque ellos tienen una inteligencia activa, pero ninguna percepción de vida. Entonces, una cosa, una de las cosas más importantes que las personas no han trabajado es en mejorar su percepción. Están tratando de ampliar su mente. Ese no es el punto. Eso solo te hará socialmente exitoso, no verdaderamente exitoso. Si quieres ser verdaderamente exitoso, debes poder ver todo tal como es, sin distorsiones. Si puedes ver todo tal como es, la vida se convierte en un juego, puedes jugarla con alegría, puedes jugarla bien, de seguro. Si puedes jugarla bien, la gente dirá que eres exitoso. Nunca deberías pensar, quiero ser exitoso. Nunca pienses, quiero ser exitoso. Solo ve cómo hacer de este ser un ser completamente desarrollado. La gente dirá un día, ah, él es exitoso. Es un gran éxito. No deberías aspirar al éxito. Es una manera miserable de estructurar tu vida. Simplemente te causarás dolor y sufrimiento a ti mismo y sufrimiento a todos, porque tu idea de éxito es sentarte sobre la cabeza de alguien más. ¿No es así? ¿Sí o no? Ahora mismo tu idea de éxito es, todos deberían estar debajo de ti, tú debes estar en la cima. Esta es tu idea de éxito. Esto no es éxito, esto es enfermedad. Entonces nunca pienses en el éxito. Solo ve cómo hacer de este ser completamente desarrollado. Esto encontrará expresión. Si encuentra buena expresión, las personas a tu alrededor dirán, ah, él es un gran éxito. Está bien. La gente debería reconocer que eres un éxito. Tú no deberías pensar cómo ser exitoso. Una forma muy equivocada de abordar la vida. Es una forma muy equivocada de abordar la vida. El que comería es una forma muy equivocada de la vida. Es un acero y así. Los colegios. Son las más tristes. Son las más tristes. Gracias por ver el video